Híjole, pues mire, ha sido muy fuerte, ha sido de buscar que nos escucharan y más que nada el que voltearan a ver lo que mi hija estaba padeciendo, lo que estaba sufriendo y todo lo que vivió en la escuela cuando empezó la secundaria. Ella tenía 11 años cuando empezó, cuando entró a la secundaria y entonces desde el primer momento que se encuentra con una maestra, ella me la empieza a agredir y la empieza a, sin siquiera conocerla, sin siquiera tratarla, la empieza a molestar y a humillar y decirle que no servía para nada. Siendo que mi niña tenía un buen nivel en promedio y ella no, mi hija decía que no sabía por qué la maestra la maltrataba o la trataba mal. ¿Esto fue desde el inicio del ciclo escolar? Sí, de hecho desde el primer día mi hija me menciona que la maestra le grita, le grita y le sigue diciendo cosas que no van con su, bueno, con lo que es un maestro, hacia un niño. Me parece que es importante que la gente sepa, ¿qué es lo que le decía a su hija que le decía a la maestra? Pues eran humillaciones, eran vejaciones. Es algo fuerte, en una palabra es, no sirves para nada. Entiendo que esto provocaba no solamente el que la maestra la humillara, sino tenía una consecuencia dentro del grupo con sus compañeros. Sí, claro, durante su estancia en la secundaria, el primer año, pues los compañeros se burlaban de ella, la maestra en todo, este, cuando la humillaba, pues los niños, que son niños, la humillaban, la humillaban y se reían de ella, porque la maestra le decía que era una basura, que no servía para nada. Entonces, de ahí, pues, imagínense, treinta y tantos niños, y los niños, oyendo eso a la maestra, pues obviamente le quitaban, este, mejor dicho, les daba armas para reírse de mi hija o, este, o agredirla. ¿Cómo llegaba a su casa cuando pasaba esto? ¿Cómo llegaba a ella? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Qué le decía, más allá de lo que pasaba, sobre cómo se sentía? Sí, ella se sentía triste. Entró muy contenta a la secundaria, entró con ganas de querer, este, de querer salir en todos lados, ¿no? En deportes, en ser buena niña, buenas calificaciones. Pero esto la orillaba a estar triste, a no querer comer, a decirme a mi mamá, es que yo no entiendo por qué mi maestra me humilla, yo no entiendo por qué me dice tantas cosas feas. Entendemos, y si se puede especificar alguna ocasión porque se ha hecho público, si no la puede comentar, si no está bien, me parece que hay dos escenas importantes o que se han hecho públicas. Una, el momento en el que ella, entiendo, le piden a alguna autoridad de la escuela repartir, porque fue jefa de grupo, entiendo, elegida jefa de grupo, repartir algunos papeles, documentos y doctorios de sus compañeros. Ahí entiendo que vino una situación con esta maestra, quizá la primera, y otra, en la que su hija estaba en la escolta y también públicamente sufre una agresión. ¿Nos podrían contar entre los generales estas dos escenas? Sí, sí, lo de la escolta fue cuando la gana, en lugar de escolta, y le dice la maestra cuando llega, están ensayando, ya están ensayando la escolta, y la maestra llega y me la toca del hombro, y le dice, o sea, le toca el hombro porque le dice, ¿tú qué haces aquí? Tú no deberías de estar aquí, tú no sirves para estar aquí. Y le voy a decir a tu tutor que te saque de la escolta, y mi hija le dice, ¿pero por qué? Dice, porque tú tienes seis en mi clase, y tú aquí no puedes estar, tú eres de muy bajo nivel. Entonces le dice, maestra, ¿pero por qué? Si usted me dijo que tenía ocho. Me dijo, no, tú no debes de estar aquí, voy a hablar con tu tutor. Y le toca el hombro, y le dice, disfruta tus seis, mi hijita, y se empieza a reír. Eso hizo que mi hija explotara en emociones. Entonces, no sabía, ella, cuando yo la fui a traer, ella estaba muy mal, ella, este, no podía respirar, la cara se le, se le, se le contracturó, se, no podía hablar. Bueno, con decirles que hasta yo me puse a llorar con ella, porque yo no sabía, yo no sabía, qué tan, o sea, qué tan intenso había sido el momento, pero ella llegó con mamá, ya no puedo, ya no puedo. Y, pues, me, me espantó, porque le dio una parálisis facial. Enseguida yo la llevo al médico, y ella estaba con mucho estrés, con mucho, ella definía sus emociones, como que no sabía si tenía tanto dolor, enojo también, y no sabía qué, qué, qué estaba sucediendo, por qué le estaba sucediendo esto. ¿Todo esta situación, desde que entiendo el primer día, hasta que lamentablemente le provoca esto a la maestra, a su hija, fue durante todo un semestre, todo un año escolar, en algunos meses? Fue a principios del ciclo escolar, hasta unos meses después, porque también me la maltrató físicamente, fue el que le agarrara el hombro, su parálisis, y después mi hija tuvo una fisura en el pie, por una caída, y dejó de ir como 15 días. Cuando regresó, la maestra también, sin importarle, y sabía que mi hija había tenido una caída, y de hecho, en ese momento mi hija llevaba calceta elástica, y la maestra la levantó y le dijo, te me bajas, tronándole los dedos, ella estaba en un segundo piso, te me bajas, y a mí no me importa, a mí me vale lo que te haya pasado, te me bajas porque te voy a poner un reporte, iban otros compañeros con ella, pero le decía, maestra, discúlpeme, es que no puedo caminar rápido, y me decía, pues a mí me vale, tú te me bajas, y tronándole los dedos. Entonces, eso ya lo sentí totalmente más agresión, porque conforme yo iba poniendo, más bien, me iba a poner reporte de todo lo que mi hija me decía a la escuela, no funcionaba en nada, nadie me hizo caso, pero ella se enteraba de que yo iba a poner los reportes, entonces, mientras más reportes iba a poner, ella era más agresiva con mi hija. Justo, solo iba a preguntar, antes de llegar a la parte en la que toma, ya nos contará, una decisión judicial, al final de cuentas, de interponer una denuncia con otras autoridades, usted, como mamá, estuvo dándole parte a la autoridad de la escuela, sobre todo en esta situación que estaba viviendo su hija, ¿la escuela supo de la parálisis facial de su hija? Sí, claro, yo le, yo en el primer momento que la maestra se portó mal con la niña, yo fui a poner mi primer reporte, y fue con el tutor, que yo hablé con el tutor de ese entonces, y me dijo, sí, señora, denme su reporte, yo lo voy a pasar, y pasó. Después hubo un segundo momento, porque les quiero decir, que aquí, con los jueces, fueron cuatro momentos importantísimos, más, sin embargo, hubo más fechas. ¿Y cada que pasaba algo, usted iba a la escuela? Sí. No, cada que pasaba algo, yo ponía en aviso al tutor, yo ponía en aviso al tutor, yo le dije al subdirector de la escuela, que, este, lo que estaba pasando, y él también me dijo, espéreme, déjeme ver cómo resolverlo, no hay problema, señora, no se preocupe, pero sí me preocupé, porque después de la parálisis, yo hice todo lo posible por buscar a la directora, porque no me dejaban buscar a la directora, no me dejaban. ¿Llegar a ella? Sí. ¿En qué año fue esto, perdón, cuando inició esta situación? Sí, en el ciclo escolar fue en 2017-2018. ¿En qué momento decide, no sé si buscar algún abogado, o trascender, más allá de las autoridades de la escuela? Bueno, en el momento en el que yo buscaba a la directora, fui con el supervisor de zona, fui al IEBEM, metí oficio de todo lo que le estaba sucediendo a mi hija, y el IEBEM no me hizo caso, no me hizo caso después, la denuncié en derechos humanos, y la licenciada de derechos humanos me dijo que, no, tampoco me hizo caso. Entonces ya buscó a la abogada América Hernández y le platico lo que me estaba sucediendo, lo que le estaba pasando a mi hija, y que yo tenía miedo, pues de eso, ¿no?, de que la maltratara más, porque ella estaba, ella es una niña con buenas calificaciones, no tiene ningún problema con nadie. Entonces, era muy, muy, este, la maestra lo tenía muy personal con ella, y no sabíamos por qué. Anímicamente, entiendo que sí, pero platíquenos a usted que la conoce, cómo cambió la personalidad de su hija en su vida cotidiana, después de, me imagino, ser una niña con buenas calificaciones, es lo que entiendo, posiblemente la hacía como una niña, pues, feliz con sus resultados académicos, contenta. No cualquier persona acepta ser jefe de grupo, hay que tener cierta personalidad para, entiendo, que te elijan y aceptar ser jefe de grupo en la secundaria. ¿Cómo cambió su forma de ser con toda esta, pues, situación violenta que sufrió? Pues sí, sí hubo cambios, dejó, tenía, estaba muy temerosa, mucho miedo, ella tenía sueños muy recurrentes con la maestra. ¿A niños? Sí, sí, porque me decía, mamá, ya no puedo, ya no puedo, dejaba de comer, me decía, no, es que ya no quiero comer, ya no, es que no sé, yo le decía, métete a, a este, mira, para que te distraigas, pues, vete al equipo, sí, pero tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, lloraba mucho, lloraba mucho. Entonces, es, ella sí fue su cambio, porque aparte sus compañeros le dieron la espalda, aparte muchos de sus compañeros se burlaban de ella, y o sea, ellos creen que esto es normal, pero esto no es normal, le dieron la espalda, se reían de ella, cada que la maestra le hacía algo, todos se reían de ella, entonces ella se sentía incómoda, insegura. Bueno, si mi compañero no tiene otra pregunta, yo quisiera hacerle unas últimas que tienen que ver con, luego de que se da a conocer esta resolución, que ha llamado la atención, insisto, el propio presidente del tribunal se ha pronunciado al respecto, el fiscal se ha pronunciado al respecto, por lo que se logró, porque efectivamente para mucha gente pareciera, es normal, antes te pegaban de reglazo, y bueno, ahí están las consecuencias para muchas generaciones en el tema del daño emocional que se dio en ese tipo de educación. Cuando ganan esta primera etapa, se sentencia a la maestra, para usted como mamá, ¿qué ha pasado en estos días? Y también para su hija, ¿en qué concluye esta etapa de su vida? En el sentido de que se van a juicio, ella sigue yendo a esta escuela, tuvo que abandonarla, concluyó su ciclo, ¿cómo ha pasado después de que se van a la parte judicial? No, ella sigue en la escuela, porque en un principio me decían, pues sáquela de la escuela, y yo le dije, ¿por qué? Mi hija no está cometiendo ningún error, o sea, no, ¿por qué la voy a sacar? No es lo idóneo, yo estoy en la misma manzana de la escuela, entonces, mis padres fundaron la escuela, mi familia fue a esa escuela, yo fui a esa escuela, mis hijos, entonces yo dije, ¿por qué la voy a sacar? O sea, ¿por qué me dicen eso y no mejor me ayudan? ¿En qué? Esto es gracias, de verdad, yo le doy mucho, muchas gracias a la fiscalía y a los jueces, que se fijaron en esto, porque ha cambiado bastante, obvio, mi hija seguía siendo agredida, todavía en tercer año de secundaria, la maestra pedía ayuda por medio WhatsApp a los niños del salón de mi hija, y un niño de la nada me la tira, de la nada, porque mi hija no le hizo nada. ¿Le pedía ayuda para agredir a su hija? Le pedía ayuda para que la ayudaran en el caso, así, para que la ayudaran en el caso, pero tenía varios niños en WhatsApp, entonces, ese niño de la nada tiró a mi hija, le produjo un esguince cervical, y ahí es donde mi miedo era mucho más. Los tres años entonces, si su hija pasó en la secundaria, vivió ese tormento. Sí, así es, entonces, ahora que los jueces dan la resolución, pues yo les agradezco que hayan fijado la mirada en lo que obviamente dice la maestra, es que esto no es común, obviamente no es común, estás agrediendo, estás vejando a mi hija, estás humillando a mi hija, obviamente esto no es común, mi familia es de valores, toda mi familia nos han enseñado a tenerle un respeto a los maestros y a darnos a respetar también, a ser respetuosos en todo momento, entonces, obviamente eso no es normal, y gracias de verdad a los jueces, al tribunal, que se pararon a leer cada una de las cosas, porque eso fue lo que no hizo Derechos Humanos, eso fue lo que no hizo Liebem, y eso fue lo que no hicieron todas las partes. De mi parte, por último, se lo preguntan como mamá y como mujer, quien tienen enfrente es una maestra que es mujer, una víctima que es una niña, sin caer en el tema personal, digamos, por supuesto, porque está en los tribunales, pero no deja de ser humanos a quienes están en este proceso judicial, no sé si preguntarle qué le diría a esta maestra o qué pasó por su mente como mamá cuando mandas a tu hija a una escuela en la que esperas que por lo menos otra mujer como una maestra la proteja, la impulse en su desarrollo y que tenga estas consecuencias, o sea, qué le diría a esta maestra que hoy le tocó a ella porque es la que cometió este delito y está así sentenciada en esta primera etapa como mujer, como mamá. Exactamente, como mujer, pues, híjole, nos dan fuertes golpes la vida, ¿no? Pero yo le diría que recapacite, que sabe que ella le hizo ese daño a mi hija y que nosotros la perdonamos, de verdad, nosotros la perdonamos de corazón, pero que tenga, le deseo que tenga ángeles alrededor como yo los tuve para que recapacite, porque es de humanos decir sí, me equivoqué y no llegar hasta esto, no llegar hasta esto y no hacer más daño a más niños, porque ella es un servidor público, es una maestra que, como bien dice usted, les ayuda a crecer como persona, la educación está en la casa, pero ellos también tienen mucho que ver. Entonces yo, ojalá, que Dios la bendiga, nosotros la perdonamos de corazón, pero esto que los tribunales hicieron fue justicia y yo solamente pedí eso, justicia para mi hija. Hoy estamos en el tema de la pandemia, pero, y las clases son en línea, pero, ¿ella sigue siendo maestra en activo de esa escuela? No, no, ya no, sí, ya no. ¿Algo más que quiera decir que la gente sepa de este caso? Que no le hayamos preguntado. Sí, así como existen las redes sociales, este, todo el mundo, algunos comentarios dicen, y la misma maestra dice que esto lo hice por dinero, esto no es por dinero, son valores, es algo que le ocasionó a mi hija, es un mal que le hizo a mi niña y que no podía quedar así. Esto no es por dinero, yo jamás le pedí dinero, porque me ponen al revés, que yo extorsiono maestros, y eso no es verdad. de verdad que mi idea no era sacarle dinero como ella dice, ni ser extorsionadora de maestros, eso no es verdad. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias.